Hola, ¿cómo están? A continuación las informaciones que serán noticias este día miércoles en la edición de El Austral, el diario de Osorno y a través de Inet Televisión. Un nuevo estudio sobre la cobertura nacional de prensa a los presidenciables realizado por la empresa Litoral Press sobre las notas publicadas en agosto confirmó la tendencia observada en los dos meses anteriores y consolida a Eduardo Frei Ruiz Tagle como el candidato que figura con la mayor cobertura mediática de los seis aspirantes actuales a la moneda. El estudio fue presentado por el periodista Osornino Leonardo Hernández a cargo de la gerencia de esta empresa quien contó que en el análisis de agosto basado en un total de 15.704 menciones a candidatos en prensa-empresa, electrónica o videovisual arroja como principal resultado que el candidato a la concertación obtuvo casi el 35% del total de las menciones. En otras informaciones, el preocupante abandono de dos viviendas transformadas en el epicentro de la droga y alcoholismo juvenil, el incremento de los perros vagos, denuncias de robos contra la propiedad de las personas, están entre las denuncias más recurrentes que reciben adhiero los funcionarios del cuadrante número 5 de Carabineros en Raúl. Otro tipo de denuncias recepcionadas por el equipo policial dice relación con la violencia intrafamiliar y el incremento del consumo de alcohol cuyos antecedentes quedan en manos de los organismos correspondientes y el Ministerio Público. Ni filas ni aglomeraciones, más bien un flujo paulatino es lo que crece de manera moderada mientras se acerca la fecha de cierre. Ese es el clima que se observa en las juntas inscriptoras de Osorno y Raúl a escasos días que culmina el plazo de inscripción electoral fijado para la ley para este fin de semana. Ya desde la semana pasada hemos tenido un flujo más continuo, señala la Presidenta de la Junta de Incriptores de Osorno, Adrián Angulo. La tranquilidad con que opera la oficina en Calle Mata se repite al otro lado del RAUE y en las demás juntas electorales del país. Según las estadísticas, en Osorno se habían ejecutado hasta el momento 3.548 atenciones. Esto nos encontramos mañana en una nueva edición de Avance de Noticias.